¡Suscríbete al canal! 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 Tengo así a Branch, pero lo tengo en chiquito Y ese es el primero que encuentro así de ese tamaño Entonces dije, no, definitivamente me llevo esta bolsita Porque se me hizo precioso, está muy bonito Muy, muy bonito Y me encanta que trae su ropa Porque de hecho he encontrado Branch así, como que en el de Angus o así Pero nunca me había tocado encontrar uno con sus zapatos He encontrado con ropa, pero sin zapatos Y no los he comprado Y pues, vean, hoy sí tuve la suerte de encontrar uno completo con su ropa y sus zapatos ¡Este es bien precioso! Vean su pelo Me encanta el pelo de Branch, está bien padre Ok, eso es ese Y esto, vean esto Viene también, ¿cómo se llama ella? Manchincuepa, 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 sí Siempre se me dificulta para decir los nombres de los casimiertos Pero vean, es una casimerita Y está bien bonita Es en rosita, trae un poquito de daño aquí Como unas manchas Voy a tratar de quitárselas Espero que se limpio Porque pues obviamente la acabo de sacar de la bolsita Pero se me hizo genial Y vean, es original de Destroyer Entonces se me hizo padrísimo haberla encontrado Yo pienso como que, porque hace, si recordarán hace algunas semanas Bueno, de que grabé este video Hace unas semanas había encontrado también Bueno, encontré a Churro y a Tole Pero esos fueron en el día Eso fue, o sea, completamente en otra parte Y había, pero había encontrado a Very Nice Y también me había salido en una bolsita de estas Y fue en el mismo lugar De hecho, desde ese día que encontré a esa novia Había regresado a esa tienda Y hoy, esa mañana decidí ir Y encontré esta bolsita que traía a esta Entonces pienso como que a lo mejor es de la misma persona Que las donó No sé, pero Pues qué padre que pude encontrar las dos Este, de hecho busqué a ver si había más bolsitas con más Pero no, no encontré más Pero pues qué padre porque ahora tenemos a Manchin Cuepa Aquí en el canal Y está bien bonita Vean Este Le falta su pañal, le faltan sus accesorios Pero bueno, no importa Es original y está preciosa Les digo, voy a ver si puedo quitarle esto Tengo una crema con la que normalmente los limpio O a lo mejor nada más se le quita así No sé si será este pluma por dentro o qué Pero bueno, voy a tratar de limpiarla De quitárselo Pero vean Encontré una casimerita original Y está bien bonita Porque acompañé a Watts Entonces sí Y me tiene sus pelitos rosas Siento como que le cortaron el pelo Creo que le cortaron el pelo Porque este veo que traigo como que un pedacito más corto que este Vean aquí Pero bueno Fuera de eso Pues está perfecta La verdad es que no me molesta Aparte Como vieron Vean lo que me costó Tres dólares por todo esto Entonces pues está súper bien La verdad No hay ninguna queja Por ese precio Aunque estuviera más dañada Me lo hubiera traído Porque básicamente me salió como que Ah ya se fue hasta allá Básicamente me salió que como en un dólar Básicamente porque pues Les digo venían esas dos cosas de atrás El branch y ella Y todo por tres dólares Por tres dólares Está genial creo yo Estoy súper 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 contenta De agregarla a mi colección de casimeritos Entonces pues sí Ya tengo mi casimerita Machincuepa Que ella no la había podido conseguir Y pues ahora sí ya la tengo Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Sí Fue un video Muy muy cortito Yo lo sé Pero pues Como siempre les digo No quise dejar de hacerles video Y compartirles Mis compritas Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho mis hermosos Bye Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?